Pimientos del piquillo rellenos de carrilleras. Comenzamos limpiando bien las carrilleras que no cuesta nada y luego lo vamos a agradecer en la boca, os lo aseguro. Luego las salpimentamos y las doramos brevemente en aceite de oliva virgen extra a fuego fuerte. Una vez hechas las pasamos a la olla express. En la sartén donde hemos dorado las carrilleras, cocinamos los dos dientes de ajo, las zanahorias picadas, la cebolleta cortada en aros, el laurel y el romero. Añadimos el pedro ximénez y dejamos arrancando los jugos de la sartén. Agregamos todo esto a la olla express junto al caldo de ave, levantamos el hervor y cerramos la olla. Tiene que cocer unos 25 minutos. Luego lo dejaremos templar para poder manejar todo mejor. Separamos las carrilleras de la verdura y el caldo de cocción. Trituramos la parte líquida y reservamos las carrilleras. Ahora toca rellenar cada pimiento con una carrillera. Luego los ponemos en una bandeja de horno con un poco de aceite, sal y pimienta negra molida. Nos vamos con calor arriba y abajo a 220 grados durante unos 15-20 minutos para que los pimientos se cocinen y las carrilleras se calienten y se deshagan. Atención porque ahora vamos con la salsa. Ponemos a reducir un poco de pedro ximénez en la olla donde habíamos agarrado los jugos de la cocción de las carrilleras. Removemos y flameamos. Siempre con la campana apagada, recordad. Después añadimos la salsa pasada por un colador. Agregamos el juguillo de asar los pimientos rellenos en el horno, que es puro maná. Después espesamos si es necesario con maicena disuelta en la salsa fría. Para emplatar servimos unos pimientos rellenos y salseamos generosamente. Decoramos con unos aros de tallo de cebolleta y unos dados de manzana fresca. ¡Cheerspoon! ¡Que aproveche!